Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh, amadísima Virgen María, Madre de la Llama de Amor, venimos a ti con corazones llenos de fe y devoción. Tú que eres la portadora de la Llama Divina, ilumina nuestras vidas con tu amor celestial. En este momento de oración, pedimos que tu Llama de Amor arda intensamente en nuestros corazones, purificando nuestras almas y guiándonos hacia tu Hijo Jesucristo. Madre Santísima, tú que recibiste esta gracia especial de nuestro Señor, permite que la Llama de Amor que arde en tu inmaculado corazón se extienda por el mundo entero. Que esta Llama purifique nuestras mentes y corazones, y nos llene de un amor ardiente por Dios y por nuestros hermanos. Oh Virgen de la Llama de Amor, intercede por nosotros ante el trono de la gracia. Que tu amor maternal nos cubra y nos proteja en todos los momentos de nuestra vida. Ayúdanos a vivir en la luz de tu amor y a ser portadores de esta Llama Divina en nuestro entorno. Madre de la Misericordia, enciende en nosotros el deseo de buscar la santidad y de vivir en conformidad con la voluntad divina. Que tu Llama de Amor nos guíe en el camino de la fe, la esperanza y la caridad, y que nunca nos apartemos del amor de Dios. Oh Madre de bondad, derrama tu Llama de Amor sobre nuestras familias. Que nuestros hogares sean templos de paz, amor y armonía, donde reine siempre la presencia de Dios. Ayúdanos a vivir en unidad y a ser ejemplos de fe y amor para nuestros hijos. Virgen Santísima, tú que eres el refugio de los pecadores, purifica nuestras almas con tu Llama de Amor. Que esta Llama queme todas nuestras imperfecciones y nos renueve en el amor de Dios. Concede a todos los pecadores la gracia del arrepentimiento y la conversión. Madre de la Iglesia, fortalece a nuestros sacerdotes y religiosos con tu Llama de Amor. Que ellos sean luces brillantes en la oscuridad del mundo, guiando a tu pueblo hacia el corazón de Dios. Protege sus vocaciones y llénalos de tu amor maternal. Oh Reina del cielo, enciende en nosotros el fuego del amor divino. Que tu Llama de Amor nos impulse a vivir una vida de entrega y servicio a Dios y a nuestros hermanos. Que siempre busquemos hacer el bien y ser instrumentos de tu amor en el mundo. Virgen de la Llama de Amor, te pedimos que enciendas en nuestros corazones el deseo de la oración y la contemplación. Que a través de la oración podamos acercarnos más a Dios y recibir las gracias necesarias para nuestra salvación. Madre de la esperanza, enciende en nosotros la luz de la fe en los momentos de prueba y dificultad. Que tu Llama de Amor sea nuestra guía y nuestro consuelo en los tiempos de oscuridad. Que nunca perdamos la esperanza y la confianza en el amor de Dios. Oh Madre del Amor hermoso, enséñanos a amar como tú amas. Que tu Llama de Amor transforme nuestros corazones y nos haga capaces de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que siempre busquemos el bien de los demás y vivamos en caridad. Virgen de la Llama de Amor, intercede por todos los enfermos y necesitados. Que tu amor maternal los consuele y les conceda la sanación del cuerpo y del alma. Que encuentren en ti el refugio y la fortaleza para superar sus sufrimientos. Madre de la misericordia, enciende en nosotros el deseo de vivir una vida de santidad. Que tu Llama de Amor nos purifique y nos haga dignos hijos de Dios. Ayúdanos a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo y a vivir en conformidad con su voluntad. Oh Madre Celestial, que en los momentos de alegría y de tristeza siempre sintamos la presencia de tu amor en nuestras vidas. Que tu Llama de Amor arda continuamente en nuestros corazones, iluminando nuestro camino y guiándonos hacia la vida eterna. Gracias, Madre querida, por tu constante amor y protección. Que tu Llama de Amor nunca se apague en nuestros corazones y que siempre vivamos en la luz de tu amor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.